No caer en provocaciones, y la policía sabe perfectamente. Porque cayeron en provocaciones la vez anterior. Han caído en provocaciones y todo el mundo hemos sido testigos, pero la policía se mantuvo. Se habla de exceso de la fuerza y demanda, ¿no? A ver, hay investigaciones que están en este momento en curso y tenemos que respetar. Tenemos un país totalmente independiente, con los poderes totalmente independientes, una fiscalía totalmente transparente, yo diría en este caso. Por eso, nosotros hemos colaborado como gobierno sobre todas estas investigaciones que se vienen haciendo. Pero no se ha respondido de una manera satisfactoria, donde uno sepa, por ejemplo, quién o cómo ha sido el responsable del exceso de la fuerza. Pero ¿cómo cree usted, Mónica, que podemos responder a un tema que no ha definido todavía el Ministerio Público? Este es un proceso, hay que esperar. Tenemos que ser respetuosos. Pero tienen que haber hecho un análisis interno de lo que realmente se hizo mal, y ahora, como usted señala, va a cambiar y va a haber una respuesta distinta. La estrategia es diferente. Yo me refiero a la estrategia. Hoy día estamos incorporando más personal de inteligencia, más personal de investigaciones paralelamente, para capturar a toda la gente que haga. ¿Y qué arroja inteligencia ante la situación que se ha manifestado? Es decir, ¿arroja, por ejemplo, la proyección en la dimensión de la protesta? Lo que arroja, le acabo de repetir así un... No, 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 pero hablo números, hablo de proyecciones, hablo de escenarios, de todo eso. Justamente, los escenarios van a ser más regionales hasta el momento. Ya. Más regionales que concentración en Lima. Eso lo vuelvo a repetir. O sea, ¿va a llegar menos gente a Lima? Menos gente a Lima. Lo estamos controlando, nadie puede impedir el libre tránsito de las personas, pero lo estamos controlando. Para eso se han establecido... ¿Cómo están controlando? ¿Pidiendo DNIs? Eso parece un poquito extraño, ¿no? No, 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 no. Ya, dígame cómo van a hacerlo. Ya, vea usted. Usted me dice, obviamente sabe que el control de identidad... No estamos haciendo ese control de identidad nosotros. Por eso le pregunto. No estamos haciendo un control territorial. ¿Qué diferente? Ya, ¿cómo es el control territorial? Estamos hablando. Todas las personas se están moviendo si tienen requisitores o no. Otro tema muy importante, revisando los vehículos al centímetro, justamente hace un par de días encontramos 3.8 kilos de oro. Ya. Y contrabando. Y contrabando. Ya. Entonces, ya sí. Eso me parece muy bien, pero es una semana donde empieza a movilizarse la gente... Entonces la estrategia es diferente. Claro, pero vas allá del resultado de lo que hayan encontrado, lo que digo, justamente para evitar que evidentemente pueda haber algún choque violento, o se tome una carretera, o el ciudadano se sienta que está invadido ante el derecho que tiene. Todas las previsiones necesarias. Si hay que desbloquear una carretera, la vamos a hacer. Ya. Si tenemos que acompañar a las personas que libremente quieren transitar, también lo vamos a hacer. Y nuestra mirada más en este momento es fomentarle el turismo, apoyar a esa gente que quiere trabajar. Yo quiero el equilibrio en ese sentido. Por ejemplo, en este momento la policía puede detener a cualquiera, puede pedirle papeles a cualquiera, en cualquier circunstancia. Es una atribución. Y la detención de vehículos, por ejemplo, de transporte de toda naturaleza, ¿esto va a generar un problema, digamos, en los recorridos que pueda estar haciendo en una semana donde mucha gente se va a movilizar? No creo, no creo, porque son rápidos. Hoy en día la tecnología ya se aplica, el policía sube con su celular, verifica su DNI y automáticamente sabemos si esa persona está requisitoriada o no. Eso es muy rápido y no es como antes. Ha cambiado mucho la policía. En los buses se va a estar con gente pidiendo, digamos, la policía va a estar pidiendo papeles. Hay que ver, por supuesto, y registrando los vehículos, que es lo que se necesita, encontrar evidencias, encontrando justamente a alguna persona que está en algún ilícito. Pero lo que ustedes están buscando son RQs, aquí estamos hablando requisitoriados, me está diciendo usted. No, 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 no solamente RQs, si yo registro el vehículo y encuentro armas, como les estoy demostrando hace un momento, la policía intervino y encontró... Pero encontró oro. Ya, entonces esa es una evidencia de que algo está pasando. Lo que están buscando son armas. Armas, por supuesto. Ya. Armas, lo que anteriormente traían flechas, piedras, y entonces andamos chequeando. Para eso es el registro de los vehículos. Y cuando se hace, digamos, el análisis, ustedes piensan que, por ejemplo, en Lima pueden estar llegando de distintas regiones entre 1.500 o 2.000 personas, ¿es la proyección que tienen? Más o menos 2.000 personas.